Días de Radio 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diversal de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el Dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El pasado viernes 25 de noviembre, como cada año, se cumplió una nueva conmemoración del Día para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y se inició por 16 días una nueva campaña para crear conciencia, llamar la atención, dejar algunas cifras, recordar iniciativas y especialmente, destacar el rol de las mujeres en la vida. ¿Qué decir más allá de los ruidos mediáticos y las luces fastuosas de la publicidad? Seguramente hay nuevas cifras, estudios, iniciativas y propuestas para comprender este fenómeno que crece, se expande y afecta al mundo entero. En este programa, Días de Radio, queremos poner diversas voces para hablar sobre qué es ser mujer. En las voces de cinco mujeres compartimos canciones en las que la resistencia y la denuncia son una forma de recordar que no estamos solas. Viviana Monserrat Quintana Rodríguez, conocida artísticamente como Vivir Quintana, compositora y cantante mexicana procedente de Coahuila. Su éxito, Canción sin Miedo, se ha convertido en un himno al feminismo. Que tiemblen estado en los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas, luchando en reforma, por todas las morras, peleando en Sonora, por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas, soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Nati Natacha es una cantante dominicana que alza la voz contra la violencia de género. Nunca me has golpeado, nunca me has tirado contra la pared, pero salen de tus labios palabras y dientes y tu infidelidad me estás matando. Esta canción nos habla sobre aquellas mujeres que tienen que lidiar contra la violencia machista día tras día, y es que aunque no haya contacto físico, también existe el maltrato psicológico. Palabras y dientes y tu infidelidad me estás matando sin ponerme encima un solo dedo sin darme a beber ningún veneno Y tú me estás matando sin tirarme contra la ventana, sin pegarme ni una cachetada. Oye tú, mi amor, me estás matando. En un entorno donde resuenan diferentes países el performance Un Violador en tu Camino, como protesta contra la violencia de género, existe una cantante que por más de 20 años ha denunciado las desigualdades e injusticias a través de sus ritmas y ritmos. Se trata de Ana Tijú, en Antipatriarca, la canción que dejamos para ustedes, ella nos presenta un manifiesto contra la injusticia que se vive a diario por el hecho de ser mujer. Nos hicieron sentir toda una vida culposas y culpables de serlo. Reivindicamos cuando no debieran ser, pero es un tema controversial hoy en día. A diario el sistema nos violenta, a diario el patriarcado nos violenta. Decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero, independiente yo nací, independiente decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la paraquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No se misa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que en la vida, emancipada en la autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar, liberar. Rebeca Leine es socióloga, poeta, cantante de rap feminista y anarquista de Guatemala, que desde el año 2000, por medio del hip hop, comparten los escenarios donde ha estado, vibras positivas y fuerza para las víctimas de la violencia que se vive en América Latina. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal y lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de nueve años obligada. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Rosalén, cantante y compositora española, es una activista social que defiende con su música los derechos de las minorías y comunidades más desafavorecidas. La Puerta Violeta es un himno contra las agresiones machistas. A modo de homenaje a las mujeres maltratadas, Rosalén representa el calvario de los malos tratos con una metáfora visual de la sierra del Segura de Albacete, después del devastador incendio del verano. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Francia Márquez, líder ambientalista, en esta conversación con Carolina Salín para el programa Dominio Público, nos señala cuál es el feminismo que sustenta sus propuestas y proyectos. El espaldarazo, el movimiento Estamos Listas, que es un movimiento feminista. Tu candidatura es una candidatura feminista, y háblame de eso también, porque además se relaciona con el monólogo que traté de hacer. Yo creo que mi candidatura es una candidatura que encarna y enmarca muchas luchas, y dentro de esas, por supuesto, el feminismo, y el feminismo diverso, sino el feminismo clásico también, que sabemos, todas las mujeres vivimos opresiones, pero hay mujeres que esas opresiones les significan unas situaciones mayores. Y ahí yo creo que el feminismo diverso, desde el feminismo comunitario, el feminismo que se construye también en colectivo y en diversidad, y por supuesto, creo que Colombia hoy tiene un gran desafío y una gran oportunidad, y es poder abrir los espacios, y es un llamado a los hombres, a que no tengan miedo, pues, de abrirse a pensarnos una política feminista. Creo que avanzar en una política feminista es avanzar en irrumpir con las situaciones de opresión histórica que hemos vivido como mujeres, pues, no solo feministas, necesitamos una política ecológica, que irrumpa con esas formas en como hemos ido contribuyendo a la crisis planetaria que hoy tiene esta casa grande, pero también antirracista. Ya los pueblos racializados en este país, pues, no aguantamos más, ¿sí? No aguantamos que cada día se nos vaya expropiando nuestra condición humana. En Colombia, la mayor parte del pueblo Misak vive en el centro-oriente del departamento del Cauca, en los pueblos de Silvia y Piendamó, y el menor número se encuentran en los municipios de Totoró, Jambaló, Caldono, Inzay y Moral. Del especial Las Hijas del Agua de Semana Sostenible, nos acercamos, en la voz de Jacinta Cuchillo, a conocer la realidad que es ser mujer Misak en Silvia y la posibilidad del encuentro y el abrazo entre mujeres. Como toda mujer que le toca estar pendiente de los niños, como tengo un hijo, entonces mi idea es levantarme, preparar el desayuno al niño, despacharlo, y en este momento, pues, como estamos con la organización de mujeres con las tejedoras, entonces bajo a Silvia a reunirme con ellas, a revisarles cuando ellas están tejiendo, ellas mismas me preguntan si vamos bien o no, y si estoy aquí en la casa, pues, hago el proceso del escarminado, hago un rato escarmino, un rato hilo, al rato tejo la mochila, y ya cuando me toca con los encuentros con las otras mujeres, entonces ya socializamos lo que hay que hacer diario o lo que hay para otras actividades. Tú podías trabajar, podías hacer otras cosas, no tenías que quedarte en la casa, y si querías, pues, tener su propio recurso, también se podía, porque uno no siempre estar esperando al marido o así, ¿no? Porque a veces, pues, lo que es el machismo, ¿no? Entonces, yo soy el que doy la plata, usted no sale, usted se queda aquí. Y aquí en Silvia las mujeres empezaron a trabajar de eso, ¿no? Entonces ellas mismas a veces dicen eso, Audre Lord escribió su primer poema cuando estaba en la escuela primaria. Publicó su primer libro de poesía, The First Series, en 1968. A continuación, una nota de Mamachama, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja por la construcción de un modelo de sociedad basado en valores de igualdad, justicia social y solidaridad, nos permite responder a la pregunta, ¿qué tipo de feminista es Audre Lord? He venido hoy como negra, lesbiana, madre, guerrera, poeta. Así iniciaba sus discursos a Audre Lord, nacida en Harlem el 18 de febrero de 1934. Ícono del feminismo afroamericano, luchadora incansable por los derechos civiles, contra el racismo y la opresión. As a black, lesbian, feminist, socialist, poet, mother of two, including one boy and member of an interracial couple, I usually find myself part of some group in which the majority defines me as deviant, difficult, inferior, or just plain wrong. Audre Lord tuvo tres nombres, Audre, Audre y Gambadiza. El primero lo recibió de sus padres en 1934, el segundo se lo dio a sí misma en su infancia por amor a la simetría y a la literación, el tercero se lo dio en el lecho de muerte en 1992, y quiere decir, la guerrera que se hace escuchar. Un nombre ganado justamente. Tanto se hizo escuchar que contribuyó a gestar una ola entera del feminismo, el feminismo interseccional, el que vivimos hoy. Antes de que existiera esa palabra, la voz de Lord se alzaba para demostrar que racismo, homofobia y patriarcado siempre van de la mano. Con sus ensayos, su poesía y su militancia docente, Lord creó un lenguaje para expresar, compartir y agrupar las experiencias de miles de mujeres que no encontraban en el feminismo de su época ningún lenguaje que la representara, porque ese feminismo, ese feminismo denunciaba el agobio de una vida de ama de casa a la que ellas jamás podrían acceder. Al principio pensé que hablabas de ¿De verdad crees que adivino que en la medida en que, más o menos, ciertamente sí veo a qué te refieres, pero escucha aún, y en cambio, por otro lado, pues como si lo supieras? Oh, al principio pensé que hablabas de un pájaro, una flor, tu angustia, la precisión de un juicio de ira, simios entre las rosas, una caja del tamaño de un cuerpo, de la tristeza de mi madre congelada en diamantes, santificada más allá de lo descriptible y radiante como la muerte. Hay 237 pasos entre el aparcamiento y esta mesa metálica, pupitre mecánico del juzgar. El primer sol primaveral brilla en la fachada del edificio, pero se interrumpe en la puerta. Toma ahora mi cuerpo y mi sangre como último sacrificio registrado de una imagen negativa sobre la hoja de la puerta giratoria de este edificio, donde hasta los ascensores desfallecen. Ciertamente sé a qué te referías, por cierto, pero escucha aún y en cambio, por otro lado, pues ya sabes solo, como si de verdad crees que adivino, que en la medida en que más o menos, oh, bien, ya veo. Al principio pensé que hablabas de... ¿Hasta qué extremo resulta tan radicalmente ajeno e imposible reclamar un cuarto propio si ni siquiera se puede salir del hacinamiento de un cuarto alquilado para toda una familia? ¿Donde muchas veces ni siquiera hay una cama propia, mucho menos una habitación entera? Si el encierro del ama de casa la reduce al silencio de una cosa que solo importa mientras cumpla su función, ¿qué arquitectura expresa a la mujer del servicio, a la doméstica, que lo es precisamente porque no tiene un domus del que disponer y por qué coinciden siempre tan sistemáticamente pobreza y piel? Si la vida del ama de casa se encuentra sujeta a la de su marido, ¿qué hay de las mujeres que no maridan con varones? ¿Y qué relación de intimidad se puede ofrecer a las mujeres que una no necesariamente ama? Patriarcado, racismo, clasismo y lesbofobia son los dedos de un mismo puño y asestan, juntos, un solo golpe. Poemas de mujeres en sus propias voces para dejar constancia de la fuerza del decir, de la búsqueda de opciones, de la rebeldía del lenguaje. Ida Vitale, poeta uruguaya y miembro de la generación del 45 y representante de la poesía esencialista, es una de las voces poéticas más importantes del mundo hispanoamericano. Con el poema Fortuna, Vitale repasa los fueros de la existencia de la mujer, transida por los hilos de una historia que abre una libertad incipiente para que la mujer sea simplemente humana y de su enmienda, ser humano y mujer, ni más ni menos. Fortuna, por años, disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar, o si, en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca, y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humano y mujer, ni más ni menos. Yoconda Belli, poeta nicaragüense, lee Y Dios me hizo mujer, poema en el que expresa orgullosa una visión clásica y al mismo tiempo revolucionaria de la mujer. Es un poema cargado de sinceridad, la autora no solo se sinceró con ella misma, sino con la sociedad que iba a leerla. El profesor lo mencionó, pero es un poema que para mí es muy importante y empremático de mi poesía. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves andonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Elvira Sastre leyó este poema en el cierre del Congreso de la Lengua, un poema dedicado a las luchas de las mujeres. Somos mujeres. Miradnos. Somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado, la fuerza que impulsa a las olas más minúsculas. Somos el azar del oportuno, la paz que termina con las guerras ajenas, dos rodillas arañadas que resisten con valentía. Miradnos. Decidimos cambiar la dirección del puño porque nosotras no nos defendemos, nosotras luchamos. Miradnos. Somos también dolor, somos miedo, somos un tropiezo fruto de la zancadilla de otro que pretende marcar un camino que no existe. Somos también una espalda torcida, una mirada maltratada, una piel obligada, pero la misma mano que alzamos abre todas las puertas, la misma boca con la que negamos hace que el mundo avance y somos las únicas capaces de enseñar a un pájaro a volar. Miradnos. Somos música, inabarcables, invencibles, incontenibles, inhabitables, luz en un lugar que aún no es capaz de abarcarnos, de vencernos, de contenernos, de habitarnos, porque la belleza siempre cegó los ojos de aquel que no sabía mirar. Nuestro animal es una bestia indomable que dormía tranquila hasta que decidiste y se abrirle los ojos con vuestros palos, con vuestros insultos, con este desprecio que oídnos no aceptamos. Miradnos, porque yo lo he visto en nuestros ojos, lo he visto cuando nos reconocemos humanas en esta selva que no siempre nos comprende pero que hemos conquistado. He visto en nosotras la armonía de la vida y de la muerte, la quietud del cielo y del suelo, la unión del comienzo y del fin, el fuego de la nieve y la madera, la libertad del sí y del no, el valor de quien llega y quien se va, el don de quien puede y lo consigue. Miradnos y nunca olvidéis que el universo y la luz salen de nuestras piernas porque un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y a oscuras y nosotras estamos aquí para despertaros y encender la mecha. Camila Sosa, la actriz y escritora argentina protagoniza un inusitado fenómeno literario. Su novela Las malas, una historia de travestis y prostitución con ecos autobiográficos es un éxito en críticas y ventas, dice ella. Abría los ojos y quería hacer otra. Cada mañana me encerraba en el baño, me probaba ropas de mamá y me pintaba. Luego, me lavaba y salía a la vida familiar. Entonces, tenía cuatro años y aún se llamaba Christian Omar. Pero a los trece se enamoró de un profesor y escribió un cuento en voz femenina donde adoptó el nombre de Soledad. Su mejor amiga y confidente leyó el relato y la delató en la escuela. Así es como por primera vez me nombré como mujer escribiendo. En este fragmento de su discurso al recibir el premio Sor Juana Inés de la Cruz que desde 1993 reconoce la excelencia del trabajo literario de mujeres en español en América Latina y el Caribe, Sosa nos cuenta qué significa ser mujer. Parece mentira que en pleno 2020 en este mundo tal y como está una deba agradecer que se le otorgue el premio Sor Juana Inés de la Cruz a una escritora trans como si una tuviera que seguir pidiendo permiso, dando las gracias, diciendo perdón y perdón por cada paso dado. Les felicito, hoy el mundo es un poco más justo y por lo tanto más bello. Y como a mí no me asusta la mentira y tampoco caer en novedades, les agradezco el coraje y lo inesperado. Se sienta un precedente con esta indecente escritora travesti que recibe de tamaña distinción y como dice Susy Shock, mi comadrita, se inaugura la venganza de las travestis por donde menos se lo esperaban que es a través de la palabra. Todo esto me desorienta y es que el cuero se acostumbra a los castigos y los escupitajos. Es por eso que digo esta gratitud para con el jurado que no se detuvo en el misterio de mi identidad y fue más allá y me dio lo que me correspondía. También agradezco a los sabores, los perfumes y colores de México porque no al cabo que este es mi premio y puedo agradecerle a quien yo quiera. A mi papá, Don Sosa, que es la prueba viviente de que las personas sí cambian, que los hombres traicionan esta mala educación que enseña a odiar a las travestis. A mi mamá, la Grace, que supo regalarme libros en cada celebración porque gracias a ella en la pobreza en que vivíamos nunca me faltó que leer a mis tías maternas y el cuchicheo de la siesta en los patios de la casa de mis abuelos. Ese chismorreo musical bajo la higuera donde iban metiéndome el veneno de su lenguaje amariconado y florido, dulce como el clericó que las vi preparar año tras año e indecente como las cumbias que bailaron todo lo que duró mi infancia. A Juan Fong que en un otoño serrano en la galería de un hotel que crujía con cada movimiento nuestro, tomó el riesgo de invitarme a ser parte de su exquisita colección Bien Llamada Rara Abis en Tusquets por el trabajo de Orfebre con el que se dedicó desde su casa frente al mar a hacer que este libro fuera la mejor versión de sí misma. A las dos mujeres que me acompañan en este tramo, este tramo de mi vida que son Paula Lucantis y Paulina Cosi de Editorial Tusquets, sin ellas estaría completamente perdida en el mundo literario y sin dudas ya me hubieran comido con huesitos y todo. A mis amigas y a mis amigos los que están y estuvieron a los hombres que me rompieron el corazón y a los que me amaron a quienes me potenciaron cuando la máquina trituradora picaba los papeles de mi escritura y a la persona que más se merece estas palabras y de la que no me quiero olvidar que soy yo misma. Tú Camila te lo mereces con cada partecita de tu anatomía rebosante de estrógeno con cada acontecimiento que escribiste o escribieron en tu cuerpo y por el que pagaste y continúas pagando con la inocencia de tu antiguo nombre. Hay que ganas de volver en el tiempo para decirle a ese niño que fuiste que lo hiciste bien muchacha que para disgusto que para disgusto de los malignos estás aquí vivita y danzando sobre la línea azul de una noche que te pertenece y grita tu nombre para que nadie en el mundo se olvide escribiste y estás viva y cada mañana escribes y vives que nadie se lo olvide. Días de Radio un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación de Iverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el Dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.